Me llamó mucho la atención esta mañana la lectura del libro de Génesis sobre la historia de Lot. Cuando él está escapando de Sodoma porque venía a la destrucción, él va a avisarle a sus hijas, a su esposa y a sus yernos también, que debían escapar de la ciudad porque venía ya el ángel a destruir. Y 19.14 de Génesis dice que cuando fue a avisarles, los yernos no le creyeron porque pensaron que estaba haciendo una broma. Esto me hizo reflexionar lo siguiente. ¿Qué valor tienen nuestras palabras? ¿Cuánto pesa nuestra actitud? ¿Somos creíbles? ¿Tenemos credibilidad? ¿Hemos ganado credibilidad? Cuando anunciamos, cuando le decimos a la gente que se puede vivir de otra manera, ¿lo creen? ¿Qué ven en nosotros? Por otro lado, ¿cómo vivía Lot? ¿Qué es lo que hacía Lot? ¿Cuáles eran sus prioridades, sus principios? ¿Cuál era su manera de comportarse durante el día habitual? Para que sus yernos no le creyeran. O para que creyeran que él estaba haciendo una broma. ¿Era un hombre bromista? ¿Tomaba las cosas de Dios en vano? Todos estos pensamientos me llevaron a un punto en común. Tenemos que cuidar nuestra imagen, nuestra actitud. Somos luz y sal en el lugar donde estamos. La gente nos mira y de lo que ven nosotros y de nuestras buenas obras, sacan una conclusión que los lleva o no a darle la gloria a Dios. Tenemos un llamado, un propósito, una función. Debemos avanzar en esa dirección para que cuando hablemos, los creamos.